Los buenos, los malos, los de pesadillas, y hasta los húmedos, tienen un significado. Descúbrelo aquí, en Los Sueños, con Yesenia Andrew, en Don Cheto al Aire. ¡Familia! ¡Buenos días! En este jueves los saluda con mucho cariño su amigo y servidor, Don Cheto me acompaña y es el bravo, al igual que el Vinda Vida 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 Pr sättetiel. Al igual que Benito Ambrosio José de todos los años. Fidencio, señor, solamente me llamo Saíd García Solís, no me llamo ni Benito, ni Ambrosio, ni de todos los años. Benito Fidencio, Saíd García Solís, edad, y hoy le damos la bienvenida a nuestra amiga mística y misteriosa. Y ella toca, toca los dintelis del más allá. ¿Dintelis? Es una palabra muy vieja. Los dintelis del más allá con la llama de los dedos de vez en vez. Su conocimiento empírico sobre... Mira, los tengo, los tengo, los tengo. Ay, guau, que donchito la re bonita. No sé ni qué estoy diciéndome. De hecho, lo que estoy haciendo es buscando en Google. ¿Qué es lo que está diciendo usted? Bueno, aquí está Yesenia Andro. ¿Cómo está Yesenia Andro? Hola, muy buenos días a todos en cabina. Súper feliz nada más de escucharlos. Como ya saben, este es mi espacio, esto es lo que vamos a hacer. El momento que espero toda la semana, donchito, el compartir con ustedes. Me alegra la vida. Qué chulada, además. Donchito. Donchito. Le quiero confesar algo, donchito, que yo ayer en la noche soñé con el chino. Bueno, vamos a preguntarle, Yesenia, qué significa. Platícame un poco sobre el sueño, Isai. No, no, no. ¿Qué sucedía en ese sueño? No necesitas ser sexual. ¿Por qué tú todo lo llevas al terreno? No, ese es el falchino. Exacto. No, pues estaba soñando que pasaba todo el día con él y luego de repente me despertaba y ahí estaba al lado de mí, en la cama. Ah, mira. Ah, mira. Es un sueño. Quiere decir que quieres, pero nomás no se te va a hacer. Quiere decir que quieres, pero esos huesitos. Ya fueron. Ya fueron. Si usted quiere que le interpreten los sueños el día de hoy, Yesenia Andro, pues se los va a interpretar. Yo sí soñé algo, pero la verdad no lo recuerdo. Fue un disparate de sueños y de imágenes ahí. Que traía unas pizzas que había comprado para mis amigos. Pura cometuncia. Sí, que no fueron y que nos comimos unas pocas y luego andaban alegando que no estaban buenos. Pero la gente sí tiene sueños importantes a este día. ¿Los números en cabina, Yesenia? Claro que sí. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Don Geto, aquí uno que sí es real, que me lo mandó Tania Vázquez, dice, soñé con un bebé que toda la gente que lo miraba me decía, qué bonito está. Y cuando yo lo miraba, no tenía cabeza, pero sí estaba vivo. Oh, hell no. Wow, fíjate, Saíl, que ese es un sueño muy profundo, ¿no? De alguna manera, Soria tiene muchas oportunidades, muchas cosas abiertas para su vida y tiene mucho temor a sí mismo, mucho temor. A veces tenemos temor a avanzar al siguiente paso. Entonces, debido a eso, ella deja ir grandes oportunidades. Entonces, sería esencial que cada que tenga ese sueño recurrente, apunte cuál es la situación de su vida, cuál es el motivo, lo que está viviendo. ¿Por qué? Porque está dejando ir grandes oportunidades. Ok, tengo también otra aquí que muy interesante, este, muy, muy interesante. Don Cheto, puede preguntarle a Yesenia qué significa que ando buscando vestidos de novia para mi hija y que yo la veía cuando se los medía, pero lo malo del sueño es que se iba a casar con un primo. ¿Sabes qué significa, Don Cheto? De alguna manera, a veces las madres cruzamos esa línea, queremos controlar un poco. El simple hecho de buscarle a uno el vestido de novia, soñarse a uno buscarse a las hijas o el atuendo al hombre, significa que nosotros estamos cruzando la línea y controlando, consciente o inconscientemente, lo que pasa alrededor de ese hijo que se soña. ¿Líneas telefónicas, Giselle, me las pasas, por favor? Claro que sí, con mucho gusto, Don Cheto, vámonos con la número uno, tenemos a Beto. ¿Cómo estamos, Beto? ¿Qué dice, Don Cheto, cómo andamos? Al puro trillón, son bien contentos. ¿Cuál es tu sueño? ¿Eres mi ídolo, cariño? Saludote, Beto. Quiero que animarte a darle un beso a esa cosa que está ahí a un lado tuyo, no manches. No, besos, chiquitito. Esa cosa. Besitos, bebé. Besitos, bebé. Muy chiquita. Yo más, bebé. Mucho amor aquí, poco. Vamos, menos amor y más sueños. Y es mi chiquita, bebé. Fíjate que soy... Ok, mi sueño es... Iba a un partido de fútbol y encontré estacionamiento enfrente de la puerta del estadio y un amigo también iba al juego y le dije, hey, traíte para acá tu carro, güey, aquí hay muchos estacionamientos enfrente para no caminar tanto. Con típico, una mexicana. Y de repente llegó mi amigo, se bajó con un león albino blanco, todo blanco. Y le dije, ¿y eso qué? Dice mi mascota. Y cuando volteé para atrás, mucha gente estaba bajando leones blancos de sus carros. Y quiero saber qué significa eso. Mira, es un sueño demasiado profundo, ¿no? Tiene, aunque no lo creas, mucho de misticismo. ¿Qué significa? Que espiritualmente eres una persona muy fuerte. Inclusive, casi te podría asegurar que tienes demasiada percepción, demasiada clarividencia. Entonces, cuando piensas cosas, cuando visualizas cosas, al final terminan pasando. Entonces, tienes que hacerte un poco más caso a ti mismo. Ahora, tienes demasiada apertura para estar bien económicamente, emocionalmente, espiritualmente. Pero siempre estás ayudando, siempre te estás dando un poquito más de lo normal, un poquito más allá. Eres un giver. Entonces, de alguna manera, trata de guardar un poquito de energías para ti. Porque tú, ahora sí, como dicen, tu alineación económica está todo lo que da. Así que si has pensado en poner negocio, en hacer algo que te traiga dinero, este es tu momento. Es lo que te está diciendo tu sueño. Dice Don Cheto, una tortuga de varios colores brillantes. Eso es lo que soñé. Pregunta Berenice. Es cute. Sí, Don Cheto, para Berenice. No, de alguna manera, así como en la vida real, soñar tortugas es que vamos despacio, que no avanzamos. Pero en este caso, cuando es algo inreal, que la soñamos con muchos colores y con muchas cosas, significa que no importa qué tan lento vayamos, vamos a lograr los propósitos que tenemos. Así que es un excelente sueño. Vamos brillando. Despacito, pero brillando. Regresamos con más preguntas para Yesenia Andro, interpretando los sueños esta mañana de jueves. Y seguimos escuchando a Don Cheto. Señor, estamos de regreso con Yesenia Andro, que está interpretando su sueño. Estoy en Instagram como Don Cheto Al aire, pero los números chacas de cabina son... El 818-520-1055, Don Cheto. Las líneas están súper, súper llenas, ¿eh? María, ¿cómo estás, María? Te escuchamos, María. Hola, buenos días. Hola, bella. Buenos días, María. Mira, mi sueño fue dos días seguidos. Un día soñé que mi bebé se hacía del baño, pero estábamos en casa ajena y ensuciaba toda la carpeta y todo se le estaba saliendo. El segundo día soñé que estaba en mi casa y que en la casa del baño alguien había hecho del baño y lo había dejado en el asiento. Y llegaba mi sobrino y se sentaba encima. Y es todo lo que me acuerdo de esos dos sueños. No sé qué significa. Sí, mira, definitivamente, María, significa dinero, ¿no? Y cuando vemos a los niños significa que esto va a suceder muy pronto. Así que prepárate, ¿no? Te viene un muy buen tiempo económico. Eso es lo que significan tus sueños. Ah, mire. Ah, sí, es cierto, es que soñar es cremento. Eso es cosa buena, es dinero. Sí, pues. Es que yo no quisiera soñar que me baño, que me había todos clavadotes. ¡Ir! Mejor vamos. Y lo diga porque me recuerda esa vez que se soñó en la cama. Oh, my God. Nunca se me olvida ese sueño. Siempre que alguien habla sobre eso, me recuerdo de su anécdota. ¿Te acuerdas ese sueño que nos contó en la cama? No, y no le recuerdo, no le recuerdo, no le he contado cuando me aventé un charco a una, digo, a un, pues, a un común pozo de una fosa séptica. Ah, ¿por qué? Eso soñó. Es que estaba en un pozo, una fosa séptica, nos teníamos, nos andábamos huyendo de la migra. Nosotros, un camarada mío, un primo, y dijimos, nos tenemos que aventar, ay, ni mú, que los de la migra se van a aventar ahí a la pura vera. Y me dijo, se aventó el primer, yo primero, listo, ahora le he puesto el primer pum, que se avienta y que sale al otro lado. Y le dije, está hondo, y me dijo, no, hombre, me das hasta el tobillo. Ah, bueno, pues que me aviento de cabeza, me aventé un coche, me aventé, ¿verdad? No, me vale, pues, caí clavado. No, y luego de cabeza. No, le dije, no, no, que tengo que dar al tobillo. Dije, sí, pues, me aventé, pues, de cabeza me daba al tobillo. Con razón, yo le dije, oiga, pues, al tobillo se avienta de cabeza. Pues, si me aventó de cabeza, pues, por eso me dio al tobillo. Vamos con este, con, y ahí, pues, de ahí, como que. Con Santiago. Cuando tenía yo ocho años, soñé en un cuarto, que estaba en un cuarto oscuro, en una cama, y abrí los ojos y miré hacia mis pies y vi a mi papá. Después me empezó a jalar los pies mi papá. Y miré hacia arriba, y ya no era mi papá, era un diablo que se carcajeaba de mí. ¿Qué significará? Soñar al diablo, tú, Yesenia, a veces sí sueñó, ¿no? Sí, así es, Don Cheto. Como usted lo dice, definitivamente, ya como nosotros vemos que se transforman, en realidad, créame, Don Cheto, que el sueño más vívido, más nítido, más real, es soñar entre estas entidades demoníacas, porque en realidad vienen. Usted sabía, Don Cheto, que hay un demonio que tiene relaciones sexuales con las mujeres, o inclusive también con los hombres, ¿verdad? Se llaman los incubos. Entonces, definitivamente, aguas, porque cuando soñamos entidades demoníacas, ¿significan qué? Que en realidad nos están visitando, Don Cheto. No, pues el incubo, pues, el incubo, pues, el incubo, el incubo y el sucubo son, ¿verdad? Sí, que nomás andan viendo dónde, dijo, literalmente. Son perros los güeyes, son bravos, y si te dejan ahí, como que, si usted alguna vez se ha de levantarse y como con cierta, como que dice, hay como que, creo que siento como que hubo opción last night, o sea, a lo mejor fue un incubo que fue allí a hacer sus cosas, o los sucubos que son las mujeres puestas en los demonios, pues, que visitan a los hombres. ¿Neta, Don Cheto? Sí. Oiga, debería hablar de... Aló, 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 ahí van ustedes. Ay, este. Dice, Don Cheto, este está bien bonito porque nunca había visto yo un sueño así. Dice, Junior, Don Cheto, soñé frutas rojas y maduras, agua limpia y un delfín. Todo era bonito, nomás el delfín era un poco negro. Y una sirena, no uso drogas, pero se me hizo muy curioso mi sueño. Sirena, delfín, agua limpia, frutas rojas y maduras. Eres sirena. Tocó, 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 tocó cadera. Así es, es un excelente sueño, Don Cheto, para él. ¿Por qué? Cuando nosotros soñamos esas frutas maduras y esos colores hermosos, significa que toda nuestra vida viene en alineación. ¿Qué significa alineación o apertura? Que todas las cosas van a prosperar, que se nos van a dar bien, ¿no? Pero el hecho, solamente ahí la sirena, ¿no? De alguna manera lo creo, ¿no, Don Cheto? El soñar a la sirena significa que nuestro pasado nos está reteniendo un poco para lograr todos sus éxitos y todo lo que nos tiene. Así que aguas con atarnos al pasado. ¡Qué bueno que Zayn no está ahorita conectado porque si no la estuviera cantando la calle de las sirenas de esta de FI, ¿o qué la cantaba? No, era de Cabá, ¿no? Cabá. Por la calle. ¿Cómo decía Chino? Jálate un pedacito. ¿Cómo decía? ¿Qué? Ah, no me acuerdo, señor. No, no, no. La calle. Ay, cabrón. Si eras bien pop, tú eras la reina del pop de allí. Atrevesa un unicornio. ¿Qué va? No, y que gira así para... Hacia el lado más oscuro de la calle. Ah, ya. Es que vergüenza. Si te fijas bien arriba del letrero. Nunca había sentido tanta vergüenza conocerte y el bien. ¿Por qué? ¿Cómo te vas a saber la calle de las sirenas? Parece que solo levanta la mirada cuando... ¿No se acuerdan? Oh, bailes. Oh, imagínate a la... Llenas en la luna. Oh, empapando a la sirenas. Se me está revolviendo la panza bien, febrita. Con cintura. ¿No se acuerda de esa canción? Yo me sabía la... No, no, nomás es que existe y yo no me la voy a saber. Yo no, yo me sé la media naranja nomás. ¡Ah, monocor! No, o sea, ahí se sabe hasta la coreografía, ¿verdad? Claro, señor. ¿O me cantabas a Ovecetti o Cabá? Cabá. 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 La calle de las sirenas y la cena sin... Cállene, pues, ¿eh? Un último día más. Y princesas pasan bailando con vestidos. Bailando con vestidos que van volando. En un carruaje azul. El dragón de ese castillo. ¡No, no, ya, ya! Lo invocó. Lo invocó. ¡No, ya, ya, ya! Ya, vale, ya. Vamos con la última llamada, por favor. ¡Qué vergüenza! Me están haciendo pasar. Vamos con Santiago, dochito, la número cuatro. La cara de vergüenza. ¡Santiago! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué fue eso, hombre? ¿Qué fue? ¡Bueno! ¡Buenos días! ¡Saludos a todos en cabina! ¡Santiago! ¡Saludos a ti! ¿Cuál es tu sueño que soñaste cuando lo soñaste y te dormites? Después del concurso de canto, déjale, platico a Yesenia mi sueño. ¡A ver! Así, en resumen, Yesenia, tengo un sueño muy recurrente. Veo una entidad que siempre la veía como en esencia. Ya le vi la cara. Después pasó de que yo estaba como en un tejado de una casa donde yo vivía antes y me caía con un amigo. Entonces caía y al caer, pues, yo veía a mi mamá que corría y lloraba. Y yo me paraba y la abrazaba, pero la traspasaba a ella y a mi hermana también. Volteo y me veo en el piso ahí, cabeza destrozada y todo, como muerto. Entonces volteaba a mi derecha y veo muchas luces y veo a mis familiares muertos. Volteo a la izquierda y veo muchas sombras. Entonces yo camino hacia la luz y mis familiares dicen que no. Y volteo hacia las sombras, me agarran, me llevan. Me llevan directamente a túneles oscuros. Entonces yo puedo ir por pasadizos y veo en un lado oscuro y muchos llantos, lamentos, en otros flamas, con gente quemándose, en otros convívoros, gusanos. Bueno, muchas cosas. Y veo a la entidad, le veo al fin la cara a la que me visita. Entonces se oye una voz y me sacan a una superficie como una montaña donde se ven todos los túneles a lo lejos. Y yo le digo, ¿qué pasó? Y ya se oye una voz a mi espalda y volteo. Y es una persona de traje negro, muy bien parecido, alto, y con dos mujeres a los lados. Me dice, no, no tengan miedo. Dice, de todos modos tú no vas a pasar allá, no vas a estar en ninguna cámara esa. Tú vas a ayudarme a mí. Le digo, ¿pero por qué? Dices que tú eres como un Judas Iscariote. Traicionaste a tu señor, ahora me perteneces. Entonces no sé qué significa esto. Usted sí tiene unos sueños. Hombre, juzbalía, yo estoy guiando a un chaco bañándome. No, sí, la neta. Vamos con Yesenia que ya nos tenemos que ir, don Chetón. Adelante, Yesenia. Mira, definitivamente hablamos de un sueño recurrente, pero más que un sueño recurrente, corazón, es un sueño premonitorio. Te voy a decir que es interesante, ¿no? Cuando vamos a los libros apócrifos de la Biblia, el único que realmente besitó el infierno y murió y regresó más de dos veces fue Enoch. Le recomiendo leer el libro de Enoch, súper interesante. En este caso, ¿sabe qué pienso yo, don Cheto? Más que sueño para él, esa entidad es real. Y el hecho de verle la cara significa que él ya sabe que tú sabes que es algo que va más allá de un sueño. Te voy a decir que definitivamente hay aperturas de muerte. Definitivamente eso que miras es el inframundo. Entonces yo pienso que definitivamente debes ser espiritualmente demasiado abierto que puedes traspasar. A veces nosotros podemos morir lo que se le llama muerte natural y regresar. Definitivamente, corazón, yo creo que eso es lo que te está pasando. Deberías de ir a alguien como yo que haga mi dignidad o espiritismo que te ayude a avanzar un poquito más, pero sobre todo hacerte una contra y a laquearte, a ponerte en una infusión espiritual para que ese espíritu no regrese. Lo bueno de todo es que eres espiritualmente demasiado fuerte. Entonces esa apertura de muerte, esa entidad no hace más que darte vueltas y no te puede llegar. Definitivamente eso es. Es maravilloso, ¿no? Esa conexión que tienes. Yesenia, ¿cuáles son tus redes sociales? Beautiful. Gracias, Don Cheto. Mis redes sociales, Yesenia Andrew en Instagram, en Facebook y en YouTube, The Witch, La Bruja, Yesenia Andrew. Como siempre digo, y Don Cheto hermoso y todos ahí en cabina y toda la gente preciosa que nos escucha, namasté. Ya saben que namasté de alguna manera significa que todos somos uno mismo, Don Cheto. Exacto, eso significa namasté y también significa, este, por allá cuando vas tú a China le dices a la gente, usted toma café y usted, pues no, namasté. Don Cheto, al aire. Don Cheto, al aire. Saludalos. ¿Está bien? ¿Cómo no? ¿De verdad? De alguna manera. Oh, sí, sí. Estamos aquí. Oye. Listos. Ajá. Verlos también va a decir. Me acompaña el equipo que se me asignó aquí, un equipo que se me asignó. No se le asignó, señores. No se le asignó. No se le asignó. A ver, ¿quién se lo asignó? Nadie le asignó nada. Al final del día el que toma las decisiones es usted. No, soy yo. Usted. sé mis límites de errores pero no puedo llegar a tanto error a mí se me asignó como dijo la canción, me asignaron un equipo y me mandaron aquí a Isabel Bravo lo cual agradezco que me la hayan mandado a mí no me mandaron ¿qué le pasa? no me mandaron ¿cómo llegaste? yo fui allá, andabas el trama ¿el clima o qué? si usted un día me dijo, oye niña ¿no te gustaría salir en la radio? y yo le dije, a ver señor a cambio de qué primero no se crea gracias Don Cheto es un placer luego me aventaron a este costal de papas el chino a ver, ¿tú crees que él en su sano juicio iba a contratar al chino de su propio ditami, ¿vale? usted, señor mire, allá afuera se están peleando por mí, nomás le digo ay ¿qué? perdón ¿puedo preguntar quién? es como usted como, no sé no sé cuando me contrató es como sacarse la lotería así como que no o pregunta quién quién se está peleando perdón nomás te digo algo si alguien se está peleando por ti vete aprovecha el chino se siente el avión presidencial reifado por donde quiera todos solicitados reifado y todo no, y luego está ahí a ver a ver cómo llegó ¿para qué quiero yo, productor? ¿tampoco produce? señor nomás le digo que yo ya me había ido y usted me mandó a traer otra vez ajá chiquita ¿cuándo, güey? nomás le digo nomás le digo vale, ¿qué te mando? yo a lo mejor te dije dígale que me devuelve lo que se llevó pues es que me llevé su corazón ¿saben qué, muchachos? yo los quiero mucho y qué bueno que hayan caído a mi vida porque uno no conoce a la gente que quiere que quiere conocer conoce a la gente que necesita alrededor y Tito Padilla ¿cómo llegó, señor? ah, Tito Padilla cometí un grave error así tres años dale chance a un muchacho que bien daba lata y de grave gravísimo error pero aquí está todavía ¿verdad? me regañaba la chica Ferrari ha sido lo mejor que le ha pasado a este programa eso sí we love you eso sí es lo mejor que le ha pasado a este programa y mi chica no la voy a empezar a dejar hablar ay, chiquita cuando se peñe no, nunca la valió madre señores tengo una hoy voy a empezar con una noticia que los voy a dejar ando bien preocupado porque no sé qué voy a hacer yo cuando estoy California prohíbe autos que funcionen con gasolina ¿qué vamos a hacer? no, 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 no no, ¿cómo? no, 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 no neta, neta ya se, ya está dicho ya ¿cuándo? ahorita te digo también Trump y Biden están en la lucha para ganar el estado de Florida las encuestas actuales los tienen de nervios les tengo todos los detalles además si estás arreglando papeles abusado ya se reactivó la carga pública le tengo todos los detalles también en los deportes selección mexicana ya tiene rival para este próximo 30 de septiembre también hoy la supercopa de Europa se jugará ¿a qué horas? aquí se los diré y arranca arranca la fecha del fútbol mexicano ¿dónde? ¿cómo? ¿y cuándo? todo esto en los deportes también en los espectáculos Chiquis le responde a los haters además Chely Madrid asegura que es mentira que se ha peleado con Ángel del Villar dice que ellos están bien y Lorena Herrera grave por bronconeumonía le tengo todos los detalles comenzamos esto esto es notiche no es no es coronavirus no es bronconeumonía ella Lorena Herrera bronconeumonía creo que la Lorena Herrera no cree en el coronavirus ¿no? o si esa es patina vidachi no no tampoco Lorena yo había escuchado que lo hagan ay no me hagan caso no me hagan caso no te preocupes de eso eso ni lo digas chino eso ni para que lo dices no hagan caso de lo que dije son rumores no me hagan caso de lo que dije chino ay hijo tenemos cuatro años que no te hacemos le dice no le digo dice no le digo tenemos cuatro años siguiendo tu consejo no se acuiten ay voy a empezar la noticia señores usted trae una un carrito como el mío que funciona por gasolina vaya diciéndole bye bye si vive en California male vale que vaya pensando comprar un carro eléctrico 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 si pues yo que dije eléctrico eléctrico no es eléctrico no es eléctrico no es eléctra la tienda eléctra es eléctrico está bien adelante ¿por qué? porque eso es lo que está diciendo ahorita California ya va a prohibir la venta de nuevos vehículos de pasajeros con motor de gasolina para el año 2035 para el año 2035 primero de que equilibramos el 2020 ah chiquito pues yo si estoy muy preocupado porque tengo 15 años para deshacerme de la poderosísima astrobana el gobernador Gavin Newsom dijo que esta medida va a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 35% en el estado más poblado del país que es California su plan no prohibirá que las personas posean automóviles de gasolina o los vendan en el mercado de vehículos usados pero pondría fin a las ventas de todos los vehículos nuevos con motor de gasolina en el estado de 40 millones de habitantes o sea que estoy exagerando si va a poder traer su carro de gasolina pero en los dealers ya no van a venderlo o sea ya no va a haber carros nuevos de gasolina no, ¿para qué? dejan de vender en los dealers y en algún momento vas a tener que comprar un eléctrico ay no, qué flojera tú tienes un eléctrico, ¿no, Isabel? no, don Cheto sí, ¿cómo no? pero no es carro pero no es carro ay, claro que no de payasos, hijos de latinada ¿por qué ande a la cena de payasos, fami? da que ver a ver, no yo hubiera jurado que era eléctrico, ¿no? no, don Cheto lo más tiene dos uno grande y uno pequeño ay, y tú uno de doble cabeza a ver, a ver a ver, a ver sigue fregando, sigue fregando a mí no me alburees a mí no me alburees yo no te alburees chachos, por favor sí me están diciendo que tengo uno eléctrico uno de grande ¿qué dicen? ¿por qué? ¿por qué? que por cierto ahí escuché que dabas ahí cosa ahí ay, si ya primera vez que doy la noticia así bien ¿por qué? ¿por qué me la ensucian? pues este ay, Jesús yo pensé que tenías un Chevy Gold y la camioneta grande Tesla ¿de qué estás hablando? Jesús ya, chilo ya 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 tú no puedes decir nada que no sea sexual no dije no sexual me dijiste dos veces ya ya ya, pues ya bueno entonces ya te me olvidó que le estaba yo diciendo vale que tenemos que a fuerza hay que comprar uno de eléctrico eléctrico tenían eléctrico aquí, ¿no? el chino es el que más gana no, qué güey oh, no ya me acordé el chino quería era un eléctrico pero pues no oiga, pero esos están esos están muy caros, ¿no? no, no están tan cariñosos no están los fríos tan referencia pero pero ahí están los fríos es que, o sea si quieres yo no sé por qué los caros eléctricos los hacen tan feos no, y aparte es una friega de un chico cargarlos ya los empezaron a modernizar no, mensa el carro te carga a ti ¿a poco tú cargas los carros? pues con razón docheto cargar el carro por ejemplo los mozos vas a una tienda tienen muy escasa ves ahí para que los cargas pero imagínese uno que por ejemplo yo que vivo lejos del trabajo estar cargue y cargue va a ser una friega pues por eso en tu garage vas a poner tu tu panel solar y órale a cargarse el chino todo es bien electo el chino todo es bien tecnológica de primer mundo de tecnológico edad en tecnologiza te celebro lo que verías si va bueno pues yo ya estoy pensando vale que 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 voy a hacer yo en 15 años cuando ya no vendan carros ay señor en 15 años yo no sé si usted va a seguir aquí ay chiquitos yo voy a seguir en el programa yo aquí voy a seguir haciendo el programa en espíritu santo si yo sé que ya tengo muchos y que luego de repente el laxo de tiempo de los locutores es de cierto de cierto caducidad pero pues yo aquí sigo como que era verdad a mi me preocupa más su edad que su talento señores como a leonel messi pues como a leonel messi va a estar con nosotros en espíritu en sentimiento no chino no tú tampoco en 15 años sí chiquita yo también me preocuparía a chino ahí me preocupa su talento más que su edad bueno como quiera que sea ya estamos advirtidos amigos californianos en 15 años no more gasolín cars para que nos vayamos haciendo a la idea vayamos de modo a ver ahí ven electrónica eléctrica la no va a decir que la Tesla porque te te aviento el zapato en la cara chino a lo mejor Honda no hay una no sé una Foresuki no sé así que sea ya todos los toda la mayoría de las compañías ya están haciendo eléctricos ya por ejemplo la camioneta Lexus la camioneta de Audi los Toyotas ya están perros ya empiezan a hacer pero están bien minis no hay de todo hay de todo las camionetas son híbridas ya señor usted se quedó en la época de que se veían cuadraditos feos pero no ya empezaron a hacer unos modernukis también perros ah bien pero no me digas tú que el prio estaba chido no cuando empezó no la verdad no o el como se llamaba el Toyota también que pues cuál el Camry no también han hecho el 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 Chevy el Volt también a mí me gustaba bueno adelante con su noticia ya no están peleando si vale que nomás te puedas pelear aquí adelante gracias compañero pues bueno estamos a casi 41 días de las elecciones presidenciales y las encuestas no están ayudando a ver claro quién puede conquistar la Florida que sabemos pues históricamente es uno de los lugares que definen quién gana en la campaña presidencial ¿no? pero ahorita lo importante Don Cheto es de que según una encuesta reciente van casi a la par ambos tanto Joe Biden como Donald Trump dicen que los cubanos y puertorriqueños están en la mira de ambas campañas sin olvidar también los venezolanos y colombianos y en estos momentos saben que están prefiriendo a Biden por 14 puntos de diferencia pero dicen que la mayoría pues de que están haciendo sus cálculos si están a la par pero en estos momentos se sabe que prefieren a Biden obviamente se están echando tierra ambos equipos se podría decir porque quieren encasillar a Biden como socialista y ganarse el apoyo de los cubanos por medio de eso y por el otro lado los demócratas están echando tierra diciendo pues estos fallos que ha tenido Donald Trump durante esta época de coronavirus así que bueno la cosa se está poniendo tensa veremos pues quién se queda en la Florida el cubano siempre ha sido característica es muy republicano totalmente entonces no hombre ay que no voy a ganar otra vez el pelo ya sé yo tengo miedo pero también hay que comentar que el estado de la Florida sobre todo en la en la elección anterior con Hillary Clinton iba mucho más arriba Donald Trump entonces el hecho de que vayan empatados ya significa una ventaja para los demócratas no y ahorita le sacaron una bomba al pobre Joe Biden sobre su hijo entonces cada vez vamos a escuchar nuevas noticias no 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 sí pues la política siempre es de tratar de sacarse los trapos sucios adelante con qué regresamos con el locutor más guapo de todas las estaciones de regional mexicano Edwin David perdón vamos a regresar ya se reactivó la regla de carga pública a quién afecta cómo está todos los detalles a regresar Don Cheto Notichet Estamos de regreso en Notichet y les cuento que la regla de carga pública que entró en vigor el 24 de febrero y a finales de julio fue suspendida temporalmente por un juez de Nueva York debido a la pandemia pues ha sido reactivada señores todo comenzó el 11 de septiembre toda la gente que esté pidiendo ayuda al gobierno pues ya deje de hacerlo porque ya se reactivó en esta lista hay que recordar qué es la qué es esta ley o a quiénes afectan si usted está arreglando papeles o piensa arreglar y está pidiendo ayuda al gobierno como asistencia temporal para familias necesitadas el famoso para ayuda para los niños que es el Medicaid o a lo mejor usted pide mujer embarazada leche y comida para los niños que es el famoso WIC o vive usted en la sección 8 y está pidiendo al gobierno que le ayude con la renta pues todo eso se llama carga pública y si usted está arreglando papeles pues váyase deshaciendo de esa carga porque a partir de hoy ya está ya entra en vigor otra vez la ley lo cual afecta a demasiada gente hay que recordar que solamente alguna gente si quedan excluidos lo cuales son refugiados o asilados de ciertos países pero son como haitianos cubanos iraquís incluso algunos otros estados pero si usted es mexicano si usted es guatemalteco salvadoreño que son los más grandes o los que más estamos pidiendo ayuda en este país usted de a tiro mejor deshágase de la carga pública que esté pidiendo porque a partir de hoy ya regresó cuáles son las cosas que son consideradas carga pública chino bueno ahí le va lo que es prestaciones económicas por mantenimiento de ingresos seguridad de ingreso suplementario asistencia temporal para familias necesitadas la famosa sección 8 viviendas del programa para gente de bajos recursos la cual el gobierno te ayuda a pagar la renta o te da un lugar donde vivir y la mayoría de formas de medicaid y la famosa por ejemplo las mujeres embarazadas ve que piden el famoso WIC o las estampillas bueno si apenas tuviste el niño tienes derecho a dos meses 60 días para poder pedir comida para el bebé después de 60 días lo tienes que cortar no manches y más en esta época de pandemia que la gente necesita ayuda fuerza pues que recuerda que este año a principios el 24 de febrero se activó después por la pandemia en julio como quien dice la cancelaron temporalmente pero pues ya se acabó el chiste y ahorita otra vez ya se reactivó hay que hablar con la abogada ratillo porque bueno ahorita regresamos con los deportitos pavilla que tenemos hijo al regresar méxico ya tiene rival para este próximo 30 de septiembre también arranca la fecha número 2 del fútbol medicano y hoy hoy la supercopa de europa se llevará a cabo a qué horas al regresar se lo tengo continuamos con don cheto para todos los que iban para primera división pero se les fregó la rodilla los deportes con tito padilla en don cheto al aire tito padilla y los deportes en esta mañana mañanera cómo estamos muy buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentre don cheto vámonos directamente a la información deportiva selección mexicana ha tenido bastantes problemas la federación desde bajar sueldos tres meses a directivos a cuerpo técnico desde no concretar nada con la selección costarricense bueno pues ahora la selección de guatemala le sale al quite próximo 30 de septiembre en el estadio azteca la selección se medirá a guatemala muchísima molestia algunos algunos este rotativos y que por qué no jugar mejor con un equipo mexicano no sé cómo ve usted no mejor con guatemala que un equipo mexicano no 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 para qué está bien no me pues si se tenía que hacer el partido pues ya que se haga ya mi modo el mundo ahorita exactamente ahí está 30 de el mes ahí estará la selección dándose con todo con guatemala también el día de hoy arranca la jornada número 12 don cheto tusos del pachuca recibirá a los diablos rojos 7 de la noche tiempo de ahí de con ustedes 7 de la noche hora de los ángeles 9 centro 10 tiempo del este a esa hora arranca la jornada número 12 todo esto para darle también descanso a algunos jugadores que irán este a jugar el próximo y entrenar el próximo semana así de que ahí está bueno ya por por lo del fútbol vamos hasta Europa que hoy hoy el único el único este equipo que ha ganado la supercopa de Europa alemán es y únicamente una vez es el Bayern en el 2013 y el día de hoy se medirá al Sevilla Bayern Múnich Sevilla 12 del mediodía tiempo de Los Ángeles para ver quién es el rey de toda Europa qué le parece don cheto y topadilla pues no me qué paso trae el Bayern Múnich porque le quitaron a Pil Coutinho pero lo pero pero ten a Leroy Sané que ya está jugando por izquierda en cambio Coutinho acá lo están poniendo de media punta que es donde debe siempre de ir él después jugar por izquierda o por media punta a mí me gusta más de enganche él pues ya este y ha sido el mejor jugador del Barcelona en los últimos partidos y ahí está lo hizo también el Bayern Múnich en las finales de la Champions League y bueno pues también uno el mejor ya lo pusieron como el a Davis lo pusieron como el mejor lateral de toda Europa el mejor el canadiense el canadiense es bueno es bueno es bueno porque ya es que el fútbol moderno es jugadores que puedan jugar varias posiciones ahorita cuadrado que está jugando de lateral derecho el tecatito corona también y muchos no lo han notado como muchos no han notado que el tecatito arranca desde atrás y pues como parece extremo pues nunca han notado que es un ida y vuelta que es el fútbol moderno usted lo dice que lo que Roberto Carlos fue el que empezó a hacer ese ida y vuelta y de vuelta para poder exactamente y es lo moderno ya no oye Tito Padilla veate que también te tengo yo varias edad te vamos a compartir los deportes positivo de coronavirus el Látano Ibrahimovic ah te las traigo el Karateca le llaman el Karateca de fútbol si el delante del Milán dio positivo a la prueba de coronavirus dijo en un comunicado este el el pues vaya el club el Látano Ibrahimovic te da el Látano Ibrahimovic es Dios no le pasa nada dice él le da oiga también este otra de las noticias que les voy a platicar yo de que les trae la traía y así como que lo de Luis Suárez lo de Luis Suárez obviamente se despidió del Barcelona se quebró el viejón seis años se quebró el viejón trece títulos no 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 es que es imposible dijo fíjense que que buenas palabras dijo voy a ponerlo por lo que pasó con Oribe Peralta pero dijo me he enfrentado a Messi con nuestras elecciones y me enfrentaré porque va al Atlético de Madrid pero la amistad y el amor que nos tenemos nunca se romperá ¿qué le parece? está triste cuando jugadores como de pero pasa en todo lado Tito Padilla pasa en todo lado y si a veces uno no conoce uno no más es aficionado no conoce las la realidad que se vive ya en las oficinas ¿verdad? pero Casillas Cuauhtémoc Blanco Pirlo y así podemos y si me dan chancilla de Pensale puedo encontrar otros que se han ido así como que en las sombras ¿verdad? después de haber le dado todo a un club y está agacho por Luis Suárez a mí te voy a decir la verdad como jugador como 9 se me hacía letal Luis Suárez en un momento el mejor 9 del mundo obviamente en algún momento como jugador en la cancha se me hacía muy muy bueno para moverse y se sabía mover y se sabía jalar la marca que sabía hacer todo lo que debía hacer un 9 en el área eso de las mordederas y ser tan marrullerillo que es party tristemente una party no sé si necesaria pero es una party del fútbol ¿verdad? eso nunca me gustó porque no mordió una o dos veces en todos lados acuérdense que llega y él mismo lo dijo Barcelona me abrió los brazos a pesar de tener ese gran problema que traía de cuando mordió en el mundial ¿se recuerda? es como llega al Barcelona pero también se cambió el vato yo se lo expliqué a Don Cheto y lo expliqué aquí que lo que más admiro de él aparte de lo que todo dijo Don Cheto es la forma de entender que cuando llega a Barcelona él no es la estrella y asume eso agacha la cabeza y llega a ser el mejor el tercer mejor jugador de Barcelona ¿qué más se le puede pedir Don Cheto a un hombre como ese? oye hablando de fútbol europeo ya para cerrar le surge vender a Héctor Herrera allí en el Atlético de Madrid regresaría al Porto que también está bien porque llegó a ser el mejor hasta de la liga y lo andan vendiendo porque le surge comprar a otro uruguayo el atleti quiere comprar a Torreira que juega en el Arsenal la neta es un perro Torreira es un chaparrito lo has visto jugar es un chaparrito que es un demonio no tiene el toque de Herrera pero es más medio de contención natural de esos que te corren de lado a lado y te quita la bola que quiebra cualquier 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 a como dé lugar para tener ahí una contención allí bien hecha en la media cancha con Coque con Saúl con el regreso de Yannick Carrasco de Yannick Carrasco exactamente y obviamente ahora que Luis Suárez va a llegar allí al atleti porque va a llegar al atleti a hacer una dupla ya sea con Joao Félix el muchachito buenísimo le hace falta minutos o con Diego Costa que para mi verio que Diego Costa ya está para que se vaya a la América que les encanta comprar cartuchos quemados Don Cheto lo dijo así de que señores de los deportes síganme en redes sociales Tito Padilla 74 o Tito Padilla Deportes en Facebook Instagram también en Twitter y hasta en TikTok yo me voy me borro me espumo me desaparece aquí en Diego Fuga Deportes Tito Padilla al regresar Don Cheto Chiquis le responde a los haters y Chely Madrid asegura que es mentira que haya peleado con Ángel del Villar dice que ellos están bien y Lorena Herrera grave por bronconeumonía se lo platico aquí en Don Cheto al regresar Don Cheto ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta Saif García Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras Muy buenos días Don Cheto Oiga quiero empezar porque el día de ayer justamente grabando la temporada número 23 de Tengo Talento Mucho Talento Nuestra queridísima juega Sachiquis Don Cheto mandó un mensaje a todos los haters y a toda la gente que estaban atacando sus comentarios sus posts o queriendo opinar de lo que ella había subido de la separación con Lorenzo y etc Si quieres saber qué fue lo que dijo Chiquis escuchen nada más porque le dijo a los haters I don't care Les quería comentar algo porque no es que no vea yo los comentarios si no los veo sometimes I do see them and there are times that they hurt my feelings you know but most of the time they don't I'm going to tell you why because I don't give a and I know who I am yo sé quién soy estoy tranquila con la persona que soy así que la gente puede opinar lo que quieran de mí y pensar lo que quieran y querer bajarme con decirme que estoy gorda que soy una naca no sé son tantas cosas y pues dicen y hablan y la verdad eso siempre va a pasar no soy la única la primera ni la última no se preocupen por lo que diga la gente el que dirán ustedes sigan siendo quien son no cambien por lo que dice la otra gente eso es muy importante ok qué tal lo que dijo chiquis don Cheto me parece muy bien y yo creo que ella en esos momentos debe de guardarse de estar con la gente que la quiere con la gente que la apoya porque pues está viviendo una separación independientemente de cuáles hayan sido los términos o no se trata de una derrota para muchos momentos en la vida don Cheto y seguramente ella va a salir avante de esta situación ¿cómo la vio? así es pues bueno yo la veo yo la veo re bien vale yo la verdad que convivo con ella a metro y medio dos metros este está la veo re bien contenta bailando siempre bien vestidita ella este corriéndose con su equipo de personas que anda con ella amable amabilísima con nosotros con sus compañeros la veo te lo dije el otro día y no tengo miedo de volver a decirlo porque no lo digo en mal plan la veo mejor que antes ¿en serio Ducheto? sí te lo juro me da mucho gusto escuchar eso la veo más más libre por así decirlo verdad pero no quiero decirlo porque no quiero que se piense que antes no era libre me explico claro bueno es que uno nunca sabe lo que pasa dentro de las relaciones ¿no? a lo mejor pues si tenían una relación tóxica de cierta forma y pues ahora ya se siente pues más relajada como dice usted libre como el viento y peligrosa como el mar nos da mucho gusto que chiquis y aguanta carrilla aguanta carrilla y en el tengo talento a veces le echamos carrilla de que de que si algún muchacho de si está soltero también chiquis y aguanta carrilla bien ajá ah mire pues bueno a ver si ya ¿qué? no nada 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 tú no estás soltero nomás te digo yo digo que chiquis bebé si quieres un consuelo aquí está el chino ay chiquita ¿cómo te explico que ya tiene una lista? no eres su tipo ni de físico ni de cartera nomás te digo no si no la voy a mantener bueno nomás lo voy a dejar ahí oiga y hablando justamente de ex de chiquis vámonos ahora con Chely Madrid porque después de que subió una publicación hace algunos días donde pues decía que que los hombres al final del día bueno era como una pedradona para un hombre ¿no? como una pedrada para un hombre cuando ella está esperando su bebé está embarazada está recién casada etcétera pues mucha gente empezó a rumorar que tenían problemas ella y Ángel en su matrimonio y que inclusive podrían ya no estar juntos o estaban peleados o cualquier situación de estas ella ayer salió a sus redes sociales a desmentir y decir no 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 chiquititos I'm good y seguimos juntos escuche lo que dijo Chely Madrid aclaro y repito Ángel y yo estamos felices enfocados en la llegada de nuestra bebé nadie se está interponiendo entre nosotros nunca nos hemos dejado de seguir eso de que según hay alguien dando información sobre mí sobre de que he encontrado cosas en su teléfono first of all no soy de las personas que hace eso que invade su privacidad los dos nos tenemos mucha confianza son chismes completamente falsos que no tienen nada que ver o sea hasta yo y Ángel nos reímos con las cosas que intentan no hagan caso a esas páginas de chismes por favor especialmente en este tal Saíd García que es bien mentiroso eso no dijo Chely Madrid vale a ver entonces todavía no tienen al bebé todavía no tienen la niña yo estoy viendo las fotos de Chely yo creo que en cualquier momento en cualquier momento van a ser la niña pero es que sabe que Don Cheto mucha gente mete hilo para sacar hebra y además ahora con la situación de que Chiquis está soltera pues mucha gente empezó a ir a decir y qué tal que Ángel le llamó para decirle si está bien qué tal si la Chiquis se quiere echar un recalentador pues obviamente empezaron a decir que las indirectas son lo que había puesto Chely era por eso pero a mí me parece que nada tiene que ver ya pasó esa relación Chiquis está en otro momento Chely y Ángel están juntos y además ella está a punto de tener a su niña o sea no se metan ahí diferentes etapas la verdad ¿verdad? ya son otros momentos ya cada quien ahora sí que a darle vuelta a la página y a seguir la vida y no andar nada ahora sí que queriendo que todo el tiempo regresen las exparejas tú no estás aquí andes chismoso ay te encanta méndigo no es chisme chinel conde si habló Chely es porque muchos lo están comentando el artista del que estamos hablando hizo un video en redes sociales yo no estoy contando un chisme estoy poniendo lo que Chely dijo aprende la diferencia el día que quieras te doy una clase te siento ahí privada privada no la verdad no quiero dar chismes gracias porque te falta mucho no quiero dar chisme estoy bien así gracias no 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 es para que sepas es para que sepas diferenciar entre la gimnasia y la magnesia porque no se nota que sepas por otro lado don Cheto quiero ir ahora con Lorena Herrera quien efectivamente como lo comentaron hace rato ya después nuestra corresponsal Sofía que anda en toa perroncísima me mandó los videos donde Lorena Herrera igual que Pati Navidad no creen en el coronavirus al que no le gusta el chisme que es el chino fue el que dijo al que no le gusta el chisme y al que dice que no se entera pues él es el que más se entera pues Pati Lorena Herrera tampoco cree en el coronavirus la cuestión es que tenía una gira planeada donde se iba a presentar en varios antros porque aunque usted no lo crea las escuelas seguirán cerradas pero la mayoría de las ciudades en México ya abrieron los antros y los bares no te creo y así como así como se los digo y además nada de sana distancia todo mundo en la normalidad las escuelas cerradas y los antros abiertos chúpense ese boli la cuestión es que ya Lorena se iba a presentar en este lugar donde iba a cantar y hacer su show pero resulta que salió positiva a bronconeumonía se fue a hacer un examen al centro médico ABC en la Ciudad de México y dicen que Cecilia Lorena Herrera de la Vega que así es como se llama tiene que guardar reposo absoluto porque tiene bronconeumonía don Cheto eso es lo que están diciendo de Lorena Herrera y que además está grave o sea bueno fue al hospital la checaron pero grave no está o sea no está en terapia intensiva ni siquiera en terapia intermedia nada más que en épocas de coronavirus tener bronconeumonía o cualquier problema con los pulmones con la garganta o con la gripe pues se puede hacer más grande de hecho ya la Organización Mundial de la Salud bueno no es cierto creo que los de aquí de Estados Unidos dijeron que se viene una epidemia de gripe ahora para las estos ya en invierno y que va a estar va a estar coronavirus y gripe pero eso lo malo es que cuánto no nos vamos a asustar si nos da una gripe común pensando que tenemos el coronavirus o si los mismos síntomas simplemente una alergia uno se pone nervios imagínese ojalá que Lorena se recupere y ojalá que no haya sido nada más un pretexto para no presentarse en varios shows porque luego los artistas no es que bueno así me consta varios artistas ponen de pretexto que están malos y que a la mera hora no se quieren presentar en los shows y seguramente pudo haber hecho eso Lorena Herrera y dijo que tiene bronconeumonía cuando realmente ni tiene nada pero bueno quién sabe ya está grande la señora ya tiene 53 señores está a 7 años de ser el grupo número 1 de riesgo ya tiene 53 ay me digo que te pasa ya está ya va a entrar la tercera edad la tercera edad en México y en todo el mundo es a los 60 pero son los 50 ya son los 30 ¿va la Yelo? también está a sus 50 y tantos la Minel Conde ella o sea se ven bien bueno pues es que sí ya son otras épocas antes los 50 ya eran abuelitas y ahorita los 50 se ven mejor por ejemplo la Yelo y todas ellas la Salma Haye que ya están en sus 50 y tantos se ven hasta mucho mejor ahorita de como se veían más jovencitas entonces les sentó la edad hasta aquí los espectáculos señor le quiero confesar algo muy fuerte en estos momentos lo amo infinidad eso ya lo sabe eso lo sabe todo el mundo y seguimos disfrutando de Don Cheto oiga señores estamos en vivo estamos en vivo saludos a everybody everybody people listen right now que nos están escuchando un saludo grande oiga pregunta para el público vamos a abrir las líneas telefónicas señores cuente open tu phone o me brinco por el whatsapp ok ahí va ¿pa' qué les gustaría ser expertos? ¿en qué les gustaría ser expertos? expertas va ¿aplica? esto puede ser desde manejar un cohete que va a la luna hasta hacer arroz que no se te pegue va todo caldo sea lo que sea ¿pa' qué te gustaría ser? ¿de qué te gustaría ser experto? ah qué buena pregunta ay yo creo de muchas cosas yo creo que le pegó al arroz a mí me gustaría ser experto en el arroz no me sale o sea si cotota más si no deberías ser experto en el radio que eso es lo que te dedicas no eso ya soy ay yo te defiendo chinito él ya es experto en el radio ¿sí señor? sí ¿de qué forma es experto? a ver que día lo muestra no es que habemos diferentes tipos de ejemplos yo por ejemplo yo y el chino somos ejemplos de cómo no se debe hacer radio ok para qué para qué le gustaría ser experto yo creo que yo estoy entre saber asar carne y este y y algunas otras neta los es que macho alfas del programa de uno arroz y el otro hacer carne lo que pasa es no pero hay que hacer carne tiene su magia me permites explicarte a ver señor mira yo tengo un asador de gas lo cual no está bien visto entre la comunidad que asa carne no un buen un vato que se respete pasar carne es de carbón de leña de carbón entonces en el de gas es como pues tú sabes pago de boncillos ¿verdad? pero un buen asador de carbón también requiere su conocimiento saber a qué altura es la temperatura que te está dando saber cuál a qué hora subirla bajarla qué tipo de corte va a qué altura eso es ser un experto dice él que son los 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 grandes este grillers que se le llama este parrilleros sabí no nomás está de de ustedes las mujeres y nomás piensan que ya están las tiras de carne y échalas para acá no es como requiere una sabiduría cuando yo compré el Tomahawk estuve estuve viendo videos para que quedara perrón no hombre sacan su termómetro tiene que estar a cierta temperatura y luego después de cierta temperatura lo volteas y subes no dije para empezar no tengo ni un grill así no vale tú tienes uno de los chiquitos colorados no hombre de los Weber de los Weber chiquitos ok para qué le gustaría ser experto las líneas están abiertas vamos a ir a líneas telefónicas ya dijiste los números no todavía no pero los digo ahorita 818 520 1055 o el 1866 446 6653 ok venga Giselle ya le pensaste yo quisiera ser experta en hacer bebidas y embriagantes como bartender ves ves yo también si yo hubiera sido un marco te hubiera dicho pa qué eso porque porque ganan los bartenders con los tips y quisiera buscar jales y aparte pero no han cocinado no te bajé el avión yo no estoy aquí para bajarte el avión corazón porque yo le estoy viendo me gustan tus alas y me gusta verte y volar aunque yo diga mira esa muchacha yo la conocí cuando tú no volaba ese va a ser mi momento más bonito que voy a tener yo contigo cuando te voy a volar sola ahora te tengo una noticia tú ponte del otro lado de la barra con un escote y sírveme lo que sea no bartender a diferencia de lo que puede querer el chino necesita mucha preparación mucha técnica pero yo con Giselle la veo enfrente y decís qué vas a querer bebé y que me haga así no ella puede le puede ir muy bien allí como bartender pero sabiendo su oficio sabiendo hacer todo tipo de cocteles imagínese agarrar el shakey ¿cuál es el que más o menos te sale? básicamente Don Chito los sos de tequila el calúa con hielo el calúa con hielo básicamente el corajillo el corajillo es bueno el carajillo el carajillo es bueno carajillo a mí me gustaría es que la bebida es carajillo pero ahora que lo están embotellando ya le pusieron corajillo pero bueno ¿tú para qué te gustaría ser expertos ahí? señor a mí me gustaría ser experto en tecnología porque soy nada impaciente con el rollo de los gadgets de los celulares o sea a mí me gustaría hacer así un rollo de que fuera un perro para la tecnología ¿sí? sí eso me gustaría no es que ya estás viejo pues hijo no le tienes a la tecnología no pues no sé si por la edad pero la verdad es que nunca desde chiquillo a mí no me gustaron ni el rollo de los videojuegos ni las computadoras ni nada me encantaría ser experto con eso bueno vamos a líneas telefónicas porque esto está cortito ¿eh? ¿qué le gustaría ser experto? todo vale desde una cosa desde hacer arroz desde saber voltear una tortilla hasta saber las compuertas para abrir las compuertas de la fresa ahí códigos y todo el male vamos a líneas telefónicas Giselle ¿tienes alguien ahí hija o que las verdades nos van pasando? 5, 20, 10, 55 todavía por favor ahí háganle out estoy en Don Cheto Alagre mensaje directo la pregunta es muy sencilla muy directa ¿qué le gustaría ser experto? ¿ok? claro que sí oiga tenemos dice experto en la cocina Don Cheto como un chef me gusta cocinar y sé un poco pero me gustaría ser un maestro en todo tipo de comidas dice mi amigo Rafael eso está bueno eso está chido porque abarcas todo tipo de cosas chef perrón también ganan bien Germán Acosta dice Don Cheto quisiera ser experto en conquistar mujeres y conquistaría a la Giselle la Giselle está fácil nomás ya con un guato de feria ¿qué le pasa? creo que no vamos con Joel a la número 2 ¿cómo estamos Joel? ¿de qué le gustaría ser experto al hombre? ¿qué pasó Don Cheto? yo quisiera aprender a volar avionetas es que ya una vez me estuve enseñando con un amigo que fumigas pero nomás no le agarro manejo troques manejo barcos manejo lo que sea nomás la avioneta no le agarro pues no compadre después está en un troque con una avioneta bueno pero está chido eso está chido eso de ser piloto de avionetitas ay no dice Javier González experto en hacer barbacoa en el hoyo con penca de maguey ¿ves? somos los hombres muy sencillos muy sencillos eso es mi respeto para la barbacoa dice Alejandro Lara experto en laminado pintura y restauración de autos boring no se pase amigo ok vamos con otra llamada le sigo dando aquí a los que nos están echando claro que sí ahí está José en la número 3 José ¿de qué le gustaría ser experto al hombre? en biología biología chino ¿qué es la biología? explícanos por favor y en este momento Don Cheto dice boring no ¿qué es la biología chino? pues es la ciencia que estudia la vida no los organismos vivos ok los organismos vivos sí ¿y por qué te llama la atención la biología viejón? me gusta todo lo relacionado de los virus de los organismos bacterias todo lo relacionado de los microorganismos ¿ves? qué bonito cuando la gente tiene este tipo de cosas no que el mendigo chino que hacer arroz ay y usted y usted hace carne wow yo dije que probablemente esa iba a ser pero yo a lo mejor le cambio porque yo no dije yo a ciencia cierta que quisiera hacer eso nomás de una explicación de que no nomás está de enchila mi otra dice por acá ¿qué onda Don Chet? me gustaría ser catador de vinos Alfonso Rodríguez ay Alfonso yo también catador de vinos ay ay si no sabes diferenciar una coca de una pecha señor no sabes cuál es coca y cuál es pecha y qué bueno está bien catador catador el buque el buque el buque aquí puedo ver aquí puedo notar unos aromas acá maderas usted 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 puede diferenciar una pepsi y una coca rencorto viejón yo no puedo hágame la prueba para otra que me vean comprenme una pepsi y una coca no pa perro te digo cuál es la pepsi a mí me gusta más la pepsi que la que la que dice pepsi señor con p pepsi pero yo soy de Guadalajara y ya decimos pepsi ay claro que no decimos pepsi qué le pasa pintar cabello dice nuestra amiga Sofía vamos con Claudia de Riverside a ver Claudia qué le gustaría ser experta a la princesa caramelo y a mí me gustaría ser experta en la mecánica para que los mecánicos no nos vean la cara de mensas cuando vamos a llevar los carros bien tirada la bola bien una mujer inteligente que sabe que al ser experta en mecánica va a dejar de estar lidiando con mecánicos transas experto en tatuajes dice nuestro amigo Iles Ruiz experto en tatuajes Luis dice que experto para bailar salsa don Cheto ves es hombre o mujer hombre está perro bailar salsa no es que ir a el hombre hace el amor como baila sí a ver usted cómo sabe pues un dicho pues es un es una creencia oiga que hay de cierto que usted ganó la de mis sueños bailar como dijo el ciego ahí verás oiga o sea que ahí verás no de insinuar ni más bien de que pues ahí tú échale matemáticas dice don Cheto dice nuestra amiga Mara Rico que le mandamos un abrazo y experta en invertir en la bolsa jajaja 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 írala venda el tenis primero no 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 sabía echar la marqueta en la bolsa y invertir en la bolsa jajaja 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 yo confío en ti siempre he creído en tija don Cheto experto en mecánica dice otro vato experto en comidas bueno está bien don Cheto experto en tipos de marihuana dice Frank ay como te las comas todas jajaja a ver a ver don Cheto ya se nos acabó el tiempo y quiero que usted se defina por cuál se va a ir mi sueño ya lo dije el otro día y lo voy a repetir yo mi sueño es saber hacer todas las comidas del Cheesecake Factory ¿estás serio? sí ahí le encargo la pastita de chipotle ¿no? tiene como 800 comidas así no va a ser un che perro pero más para aterrizarlo más me voy a quedar con ser un perro sí un máster del grill sí un parrillero experto ¿sabe qué? mejor vamos a ser como Rodolfo Gutiérrez tú te callas porque tú quieres ser nomás y te salga bien el arroz a ver adelante me dice Chino me gustaría ser experto en coach de vida porque hasta la fecha puras tarugadas de decisiones he hecho en mi vida no ni modo pues aquí vamos a tener tecnología bartender y el chino experto en arroz mira Chino te va a dar un tipa que te va a hacer bien el arroz lava bien el arroz primero lo lavas bien con jabón y lo secas con papel de estúpida ¿qué vas a hacer ahorita? Don Cheto al aire para todos los que cruzamos y ya no nos vamos hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en Aguas con la Migra en Don Cheto al aire quiero dar la bienvenida a la abogada Nancy Guarderas de la Liga Defensora como siempre aquí al pendiente y de todos ustedes de todos nosotros para sacarnos de tantas y tantas dudas esta mañana los números se encamina para que llamen y le hagan su pregunta a la abogada 818-520-1055 o el 1-866-4466-6653 así de fácil abogada ¿cómo está? ¿qué tal Don Cheto? ahora estoy mucho mejor oyendo la voz de Don Cheto ¿por qué hoy está mucho mejor abogada? pues porque lo estoy oyendo la voz suya es lo que me ilumina el sol más vibrante uy abogada con qué poco opinó de datos y de abogada el día que sus manos me acaricien se va a dar cuenta que toda su vida había tenido las manos vacías ay no más para que vean se lo creo qué romántico oye Pepe y Flor viejo está perrísimo oiga abogada hoy tenemos una mala noticia que ya nos la adelantó el chino de hace rato ¿verdad? que era que otra vez vuelve a ponerse en vigencia lo de la carga pública explíquenos abogada claro es cierto desde febrero salió la carga pública lo anuncié después hace un par de voy a decir como unas seis semanas hubo una decisión de la corte federal en Nueva York que congeló la carga pública entonces era buena noticia pero ya esta semana ya volvió en vigencia 100% y qué quiere decir esto ya sabemos que las aplicaciones de residencia o incluso las personas que aplican para visas de turista por ejemplo van a tener que probar que no van a hacer un cargo al gobierno que no van a depender 100% en la asistencia por ejemplo de efectivo estampillas de comida sección 8 o el Medicaid que no es de emergencia entonces ahora hay formularios adicionales que se tienen que llenar cuando alguien aplica para la residencia permanente entonces es mala noticia pero también les recuerdo por favor que no no a todos les va a afectar por ejemplo las personas que aplican para la visa U no les va a afectar esto el asilo los refugiados la visa T obviamente los ciudadanos los ciudadanos en la familia tal vez ellos están recibiendo la asistencia no le va a afectar al inmigrante excepto si el inmigrante está dependiendo en esos beneficios del ciudadano en la familia entonces especialmente ahorita que estamos en COVID es que mucha gente necesita cierta ayuda ¿verdad? y esa es una decisión muy personal que ellos tienen que determinar y obviamente pueden hacerlo en una consulta con un abogado para determinar si les va a afectar o no son factores positivos y negativos que se tienen que balancear el trabajo de nosotros como abogado es presentar y enseñar que los factores positivos pesan mucho más de lo negativo todavía van a poder arreglar pero mucho cuidado abogada le voy a empezar a bombardear con las preguntas voy con a la línea número 5 ahí se encuentra nuestra amiga Arianna ¿cómo estás Arianna? buenos días estás en vivo te escucha la abogada buenos días a todos en cabina buen día Arianna abogada fíjese que en marzo de este año le llegaron los papeles a su esposo y en mayo los perdí ya los volvimos a agarrar a hacer la aplicación para que se los manden otra vez ¿cuánto tiempo tarda para que se los regresen? ¿un año otra vez? ¿qué clase de papeles? no me dice ¿la mica? la tarjeta sí la tarjeta la grita está tomando está tomando entre 10 a 11 meses y medio para procesar pero sí lo debe de hacer porque si lo perdió ¿qué otra verdad? lo va a necesitar para poder viajar o para presentarlo a Social Security pero sí tarda casi un casi un año 11 meses y medio para procesarlo y recuerden que con el recibo le van a dar como una extensión y es prueba que él sí lo tiene y ya teniendo el recibo puede ir al servicio de inmigración con su pasaporte vigente y se lo pueden sellar como comprobante de la residencia también esa es otra opción esta pregunta que voy a ir con no sé quién es la línea número 3 nomás dice Iowa no sé si no quiere decir su nombre o ya colgó Ferrari ah bueno estaba muy buena pero le voy a hacer la pregunta porque aquí la tengo claro dice si a mi esposo lo acusaron por robo de identidad de identidad hace 13 años tiene oportunidad de arreglar en algún momento y si la respuesta es sí bajo qué amparo sería ok y eso todo depende verdad la condena tengo que ver el código penal para analizarlo número uno pero incluso tenemos que analizar en una consulta cómo va a arreglar tiene esposa ciudadana hijos ciudadanos o residentes un cónyuge padres vamos a tener que determinar si es víctima de crimen la visa eso perdona todo hay muchos delitos que aunque tengan condenas no les vaya a afectar pero todo tenemos que analizarlo con mucho detalle el record criminal también oiga yo estoy viendo que la visa u es la perrona para todo no por eso es tan popular pero es tardada esa la visa u abogada como quien aplica quien aplica para la visa u yo creo que es buen momento de que nos saque de esas dudas también claro que sí la visa u es para víctimas de crimen muy serios hay más de 30 diferentes crímenes que califican por ejemplo violencia doméstica un asalto a nivel de felonía ahí es donde entran los robos cuando es un robo a mano armada un robo donde hubo heridas muy serias también califican para ese asalto de nivel de felonía pero intento al asesinato abuso sexual y muchos más mientras que han cooperado y eso quiere decir que por lo menos reportaron el crimen y nunca se han negado a ayudar a la policía en la investigación o el fiscal en esa condena contra la persona que hizo mal yo le digo le describo la visa u como la visa santita porque perdona todo por eso siempre digo si tiene deportación anterior detenciones en la frontera reclamó falso a la ciudadanía uso de documentos falsos todo eso se puede pedir un perdón y eso no se mira en ningún otro alivio por eso es tan popular el único problema es que si tarda muchos años casi cuatro años y medio para recibir su primer permiso de trabajo pero ya teniendo eso va a llegar hasta la residencia permanente entonces es bueno es buenísimo el alivio no más que difícil pues pero bueno dice don Cheto cómo está buenos días me está preocupando mucho lo que acaba de contar la abogada esto nos lo manda nuestra amiga Carla y tenía una pregunta yo tengo Medicaid para mis niños estampillas y WIC yo arreglaría en cinco años aproximadamente me afecta aunque ya hayan pasado esos cinco años Carla de Dallas no le va a afectar y le voy a decir por qué porque la nueva regla dice que si alguien durante más de 12 meses en total sobre un periodo de 36 meses está recibiendo alguno de estos servicios o estampillas o sección 8 o Medicaid entonces le puede afectar si ella va a arreglar en cinco años que no se preocupe hoy en día recibir esos beneficios porque ya acercando al quinto año ya puede empezar a cortar ya no recibirlo y estar en un plan pero recibir estas asistencias no es el único factor que van a tomar en cuenta y especialmente si el inmigrante no está dependiendo en estos beneficios y es solamente para sus hijos ciudadanos no le va a afectar pero tiene que enseñar que ella sobrevive con otro dinero no del dinero o las estampillas del gobierno voy con Guillermo Lina número 4 Ferrari por favor la 4 Guillermo dice que tiene 25 años en Estados Unidos y quiere ver si sus hijas le pueden arreglar ¿cómo estamos Memo? muy bien muy bien Don Cheto muchas gracias a ver usted tiene Tony Fai ya aquí en Estados Unidos ¿verdad? sí Don Cheto ¿y cuál es tú? ¿cómo crees que puedes arreglar o la pregunta cuál sería para la abogada? pues mira yo anteriormente tuve una una cita con un abogado y me dijo que no podía arreglar por el tiempo pero quisiera saber realmente como la abogada un profesional que me diga si yo puedo tener algún tipo de arreglo con mis papeles tengo 25 años aquí nunca me agarró migración nunca he tenido algún problema con la policía tengo tres hijas nacidas aquí son menores de edad y otra pregunta si se puede también mi esposa fue víctima de un crimen hace 5 años nos tocó ir al condado a declarar a la persona a elegir la persona pero ella nunca hizo nada todavía es tiempo de que ella puede hacer algo o no gracias Guillermo por sus preguntas si 100% voy a empezar con lo de su esposa la visa si fue víctima y lo reportó no importa cuánto tiempo ha pasado todavía puede seguir ese trámite obviamente vamos a pedir el reporte primero revisarlo para ver si 100% califica dentro de esos 30 crimen ahora arreglar por medio de sus hijas si cuando ya cumplan 21 años pueden hacer una petición para usted pero allí también tenemos que analizar muchas otras cosas cómo vamos a lograr la entrevista aquí adentro del país porque si no si tiene que salir a la cita consular le dan un castigo de 10 años hay un perdón pero necesita para ganar ese perdón padres o cóñigues residentes o ciudadanos pero si pueden hacer el primer paso que es la petición familiar pero no hasta que cumpla los 21 años arreglar por los años es algo que se hace ya estando en procedimientos de deportación yo no metería a alguien en procedimientos simplemente para aplicar pero si terminan ahí vamos a defenderlos vamos a luchar 100% para ganar ese alivio que se llama cancelación de deportación ok entonces así está la situación leo más preguntas porque hay muchos que la gente nos está mandando muchos dice por acá este don Chet tengo un hijo en el armi estoy casada pero separada desde 6 años y tengo una nueva pareja desde así 3 estoy que me divorcio para casarme con mi nueva pareja si me caso ahorita con mi nuevo marido me alcanza a arreglar mi hijo o ya no ay 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 entonces el hijo que está en las fuerzas armadas en army él es no es ciudadano porque está preguntando si puede arreglar yo me imagino que sí ¿verdad? está arreglando por medio del hijo el hijo es ciudadano y el papá del hijo y ella ya no está con el papá del hijo aunque siguen casados legalmente pero ya anda querían casar con el nuevo novio ok está bien no va a importar nada que se haga el divorcio no hay problema que se case con el nuevo novio vamos a decir no hay problema el trávite va a ser parole in place en las siglas en inglés PIT donde ella va a poder arreglar si él ya está en el army ella inmediatamente puede iniciar ese proceso aunque no ha cumplido los 21 años ella puede seguir y lograr un permiso de trabajo y una entrada legal con este programa que se llama PIT ya está renovando esos permisos de trabajo hasta que el hijo cumpla los 21 años ya que cumpla los 21 años ella va a poder someter su aplicación de residencia aquí mismo en los Estados Unidos pero no le va a afectar un divorcio ni casarse de nuevo de abogada muchas gracias por estar con nosotros con los números de la liga defensora claro gracias ahí estamos al 803 33 36 76 803 33 36 76 y en instagram arroba defensora en facebook la liga defensora un abracito don Cheto un abracito abrazote dejes ir de lleno y de bien a bien abra conmigo abrazote 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 que viene ahorita para el 2021 son los gordos ya toda mujer que ande con flacos se le va a ser señalada por la sociedad todas las que anden con gorditos van a ser las reinotas así que agarre su gordito que están en especial sí voy a ser reina voy a ser reina aquí yo contándole cuentos y usted aquí mire recostada en mi panza oh that's so cute no you stop no tú no es para ti que cute no la panza y usted así diciendo mi abogada ay te está gorgoreando mucho y yo así hay unas quesadillitas ándale córrele oiga la liga defensora este es 1-800-333-3676 bien facilito 1-800-333-3676 la liga defensora 1-800-333-3676 la liga defensora para que llame cualquier problema que tenga abogada la amo y por qué no decirlo y aceptarlo también la deseo vámonos lo de ella no es chisme es información entérate de todo política nota roja y escándalos desde el Terry con Ingrid Lásper es un beso en Don Cheto al aire noticias desde el Terry información sobre la detención de migrantes en la frontera con México Don Cheto ha incrementado su porcentaje claro también más noticias sobre los desaparecidos de Ayotzinapa está con nosotros Ingrid Lásper que nos habla sobre los inmigrantes ¿cómo estamos Ingrid? bienvenida hola ¿qué tal? muy buenos días gracias a mi Gisela hermosa por ese teaser y bueno pues sí hablamos mucho acerca de cómo está duro obviamente la detención y toda la situación migratoria en la frontera de México con Estados Unidos pero también la frontera sur de México con Guatemala tiene una historia que hay que contar 41% ha subido la detención de migrantes en la frontera sur mexicana 30.000 migrantes que cruzaban o intentaron cruzar la línea fronteriza han sido detenidos en su momento por restricciones relativas al COVID y después 9 de cada 10 personas fueron regresadas a su país de origen que no solamente ya es Guatemala es toda Centroamérica que hay que recordar que esta gente ya cruzó muchas veces otros 2, 3 o hasta 4 países para llegar a la frontera de México y todavía su idea muchas veces ni siquiera es quedarse en territorio nacional sino seguir en busca del sueño americano mientras el coronavirus comenzó y la propagación obviamente se hizo más latente en algunos estados fronterizos se dieron cuenta que era importante y que era una medida obviamente que tenían que también salvaguardar no solamente la cuestión de papeleo no solamente la cuestión de desempleo de seguridad o de inseguridad sino también obviamente esta cuestión porque las cosas en México siguen en incremento en algunas ciudades que no han podido cambiar los semáforos por la propagación de la pandemia la cantidad de extranjeros capturados por la patrulla fronteriza particularmente por muchos familiares y niños acompañados incluso algunos niños por personas desconocidas que ni siquiera son sus familiares que los ayudaron a cruzar la frontera para llegar con otra con otro familiar a pesar de los incrementos graduales observados tanto en mayo como en junio los cruces permanecen por debajo del nivel del dos mil diecinueve sin embargo las detenciones han crecido un cuarenta y uno por ciento de los primeros meses del año dos mil veinte hasta la fecha don Chito y lo que hemos comentado muchas veces a lo que se enfrentan ahora porque muchos de los dirigentes del crimen organizado están reclutando a los migrantes que vienen de Centroamérica para sus filas y no siempre teniéndoles permiso sino diciéndoles que estás obligado a esto capturando a las mujeres a los niños para que sean los que hacen el halconeo cosas que son historias verdaderamente tristes y truculentas de las que hablamos poco porque preferimos quejarnos de lo que pasa también con los compatriotas en la Unión Americana Don Chito ay Ingrid pues que noticia tan interesante y a la vez pues tan tan que nos hace mucho pensar sobre meditar sobre estas cosas oiga le mandamos un abrazo grande quiero invitarlos a que sigan a Ingrid en su Instagram mi güera chula y con todo lo que postea cada vez más guapa Ingrid bajo las todos los días desde el Terry ya saben la próxima semana Ingrid se va a ir de vacaciones no lo invitó nomás me pelea y ella anda por su lado haciendo sus cotorreos y el día que se da cuenta que yo ando acá haciendo los míos se hace la indignada ya la conozco cada vez que lo ven que empiezan tengo talento y todo eso Don Chito a mí puede pasar muchas cosas por la cabeza y veo muchas fotografías y ya vi lo de Belinda en la panza y tantas cosas que ya no supe qué hacer con nuestras relaciones lo voy a meditar en la playa ay pues espero que le vaya muy bien Ingrid a mí me da gusto porque las cosas bonitas que le pasan me hacen más feliz a mí que a usted ahí le mando un abrazo y mañana nos escuchamos estamos de regreso en Don Chito al aire pues bueno las imágenes donde un grupo de manifestantes afuera de la Corte Suprema aquí en Estados Unidos donde se estaba llevando a cabo un homenaje a la fallecida jueza progresista Ruth Bader Ginsburg pues fue completamente abuchado el presidente Donald Trump que acudió a presentar sus respetos a la magistrada se encontraba ahí junto a su esposa Melania y toda la gente le estaba gritando voten para sacarlo en referencia a las próximas elecciones del 3 de noviembre y también gritaban honra en su deseo esto pues con el deseo que era de la fallecida Ruth Bader Ginsburg de que no la reemplazaran hasta después de las elecciones pero estas imágenes Don Chito se ve la cara de Donald Trump como diciendo trágame tierra la pobre Melania como diciendo sáquenme de aquí y un momento muy 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 de oso grande lo vimos como enojado Don Chito traía cubrebocas de las pocas veces pero estaba enojado que traía cubrebocas probablemente lo que sí Don Chito es una realidad de que la gente pues no es santo de su devoción pero si también te saca de onda que en pleno en pleno homenaje ahí la gente y hombre hay una ceremonia de como dice Don Chito tense serios y que salgan con sus gritos y pues ahí está ahí está el descontento de la gente ¿no? en contra del presidente también pero ahora Don Chito somos muchos o de cierta forma yo creo que en general los latinos la mayoría quiero pensar que estamos en contra o que no nos agrada Donald Trump como ha sido su mandato ni como es él en persona lo que sea pero y si gana porque hay muchos no sé yo lo trato con una muchacha de Jalisco y dice que iba a votar por él no ah no es cierto que porque yo no sé todo lo que él está haciendo que porque él está tratando de descubrir a los pederastas y que son demócratas los pederastas y ya me tiró un rollonón allí me enyerbó me enyerbó allí ¿eh? detrás tanto a ver quién 26% 26% de los latinos de Estados Unidos que viven en Estados Unidos van a votar por Donald Trump por lo menos en las encuestas no sé no puede ser está bien ojalá no si te veo votando por Trump si tuvieras tú un papel y chine no cuál señor no 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 yo no me veo no no y o sea a lo mejor como empresario mi respeto es el vato ha sabido hacer business con su dinero pero el vato o sea no como presidente para mí no ha hecho nada y más por nada por su gente ni empatía con la gente o sea mire si el señor tuviera un poco de tacto todavía le daría el beneficio de la duda todavía le daba yo el beneficio de la duda señor pero esos comentarios racistas un mensaje de odio exactamente de odio y está generando y promoviendo la discriminación sobre todo contra las minorías y nosotros los latinos somos los más los más afectados exacto no hay que entrar en camisa Dios y vara chavalos porque no vamos a salir de aquí bueno pues yo digo que va a ganar Trump vas a ver ay no piense que los agarren que los agarren de curva no más Dios no quiera por favor regístense a votar porque ya se van a acabar los registros regístrense para votar voten los que estás invitando para votar van a votar por él ajá nunca había pensado en eso bueno pues por quien sea don Chito pero yo prefiero yo prefiero que realmente la gente salga y que el sentir popular es el que se refleje en las urnas amen y esto evidente apunten la fecha hoy qué día fue qué día es hoy Dios quiera ser predicción no cumplir no se les vaya a hacer claro es todo hay que ser positivos hágale como Moni evidente y mañana dice que va a ganar Biden por si las dudas por si las dudas guardamos cualquiera de los dos si no gala uno gala el otro Don Chito Don Chito no ¡Gracias!